Bienvenido a FastimundoTV y a un nuevo vídeo de... ¡Media hora de datos curiosos! El titipigmeo es el primate más pequeño del mundo. Mide menos de 20 centímetros y pesan 100 gramos. Estos pequeños habitan en las tierras bajas tropicales de los bosques de la Amazonia Occidental. Este es el avión beluga Airbus, conocido por su curiosa forma de ballena. Fue diseñado en 1995 por la empresa francesa Airbus y en su producción participaron cuatro compañías europeas. En el chasis de esta nave puedes ver el parecido con la beluga, que habita en los mares del Ártico. Y funciona como un avión de transporte para cargas pesadas de hasta 47 toneladas. ¿Sabías que en Pensilvania hay rocas que suenan como campanas al golpearlas? Nadie sabe exactamente el por qué, pero al golpearlas con un martillo, estas rocas producen un sonido muy parecido al de las campanas cuando se tocan entre sí. Otro dato curioso es que alrededor de estas rocas no hay vida silvestre ni crecen plantas, por lo que ha sido todo un misterio desde hace décadas. A diferencia de los humanos y muchos otros animales, los cocodrilos no tienen cromosomas específicos para determinar el sexo de sus crías. En cambio, el género de los cocodrilos está determinado por la temperatura durante la incubación de los huevos. Si la temperatura es superior a los 27 grados centígrados, nacen cocodrilos machos. Y si es baja, nacen hembras. Hay un monumento megalítico en medio del desierto del Sáhara que fue construido hace alrededor de 6.000 años. Mil años antes que Stonehenge. Consta de 30 rocas dispuestas en círculo y en su interior hay otras 6 rocas. Y se cree que tiene relación con las constelaciones. Te presento a Natalia Kuznetsova, una de las mujeres más musculosas del mundo. Esta físico culturista comenzó a entrenar con 14 años cuando apenas pesaba 40 kilos. Ahora con 32 años luce unos grandes músculos que consiguió, gracias al levantamiento de pesas, una dieta rica en proteínas y hasta 7 comidas al día. Sus bíceps miden unos 48 centímetros de circunferencia y sus muslos casi 60 centímetros. La verdad es que es un físico que muchos quisieran. El proyecto Montauk es una leyenda urbana que surgió alrededor de las operaciones experimentales llevadas a cabo en la estación de las fuerzas aéreas de Montauk, una base militar en Long Island, Nueva York, durante la Segunda Guerra Fría. Se afirma que el gobierno de los Estados Unidos realizó experimentos secretos allí, incluyendo teletransportación, control mental y viajes en el tiempo, lo que con el tiempo ha inspirado numerosas películas y series. El guitarrista de Queen, Brian May, construyó su primera guitarra eléctrica cuando tenía 16 años. Los resortes para el trémolo los sacó de una motocicleta, las perillas para afinar eran agujas de tejer y la madera era de una chimenea. En el reino animal los peces no tienen conocimiento de la existencia del fuego, ya que carecen de un sistema nervioso y un cerebro tan complejo como los de los humanos y ciertos animales. Por lo tanto, no tienen la capacidad cognitiva para comprender este fenómeno y, en consecuencia, no tienen ni idea de su existencia. Una compañía china de comida rompió el récord de fideo más largo del mundo en 2017. Medía poco más de 3.000 metros de largo. Para hacerlo se utilizaron 40 kilos de harina y 26 litros de agua. Al terminar se dividió en 400 platos para que comieran todos los trabajadores. ¿Sabías que hay países donde no existe ni una sola serpiente? Estos son Groenlandia e Islandia, y esto es por las bajas temperaturas y el frío extremo. En este ambiente las serpientes son incapaces de sobrevivir, por ello en la Antártida tampoco hay serpientes. Irlanda y Nueva Zelanda son una de las regiones libres de estos animales, ya que son islas a las que estos reptiles no pueden llegar. La película Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971 tiene un nombre diferente al libro original Charlie y la fábrica de chocolate. Este cambio se hizo para vender barras de chocolate y productos de la marca Wonka, pero desafortunadamente por problemas de logística casi ninguna tienda los tenía cuando se estrenó la película. En 1930 la BBC hizo historia al informar que ese día no había noticias. En lugar de transmitir noticias convencionales optaron por llenar el espacio con música de piano. Esta decisión se debió a que la BBC consideraba que no había noticias importantes que merecieran la pena ser transmitidas ese día. Las purgas experimentan una fuerza de aceleración de alrededor de 100 g cuando saltan, 100 veces la fuerza de la gravedad. Eso es más que el despegue de un cohete espacial o que la montaña rusa más extrema del mundo. Sería imposible para un humano aguantar esa aceleración. Una vez multaron al programa de televisión Pin My Ride donde tuneaban automóviles por haber puesto una televisión en un volante. La multa fue de 16.000 dólares, ya que colocar algo que distraiga al conductor está prohibido. Ella es Mary Ann Vivant. Fue una mujer británica nacida en 1874 y fallecida en 1933. A lo largo de su vida sufrió de acromegalia, una enfermedad que provoca un crecimiento excesivo de los huesos y tejidos blandos, lo que le dio rasgos faciales inusuales y una apariencia poco convencional. Tras la muerte de su marido sin sostén de su familia y con cuatro hijos, decidió entrar a un humillante concurso en 1907 y fue declarada la mujer más fea del mundo. Poco después fue contratada por un circo y recorrió varias ciudades donde la gente iba a reírse y a burlarse de ella. Esta mujer luchadora soportó el ridículo de los demás para criar a sus hijos y darle una mejor calidad de vida. ¿Qué crees que pasaría si viertes lava sobre muchas bolas de hielo? Quizás pensarás que el hielo se derretirá por completo, pero en realidad no se derrite casi nada. Esto es porque se forma una fina capa de hielo derretido que permite que la lava se deslice sobre el de las bolas. Así se forman unas grandes burbujas de lava y en pocos minutos la lava pasará de ser líquida a ser una masa negra sólida. ¡Hey! Si has llegado hasta aquí no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente vídeo. Es imposible imaginar un nuevo color en el sentido convencional, ya que nuestra percepción de color está limitada por la forma en la que funcionan nuestros ojos y nuestro sistema visual. Aunque podamos imaginar mezclas de colores diferentes o colores que no hemos visto antes, no podemos crear colores completamente nuevos fuera del espectro de luz visible para el ojo humano. Lesotho, en África, es el único país que todo su territorio se encuentra más arriba de una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Esta escuela de manejo en Brasil subió un anuncio muy creativo inspirado en el videojuego GTA San Andreas. En 2023 la autoescuela brasilense subió un vídeo simulando muchos de los detalles del famoso videojuego del 2004. En este se puede observar cómo la forma de caminar del personaje principal, el movimiento de la cámara y hasta la misión en la que se inspiró el vídeo son muy similares al título de Rockstar. Al final fue una idea bastante creativa para llamar la atención del público. Un granjero usó un meteorito como tope de puerta por 30 años sin saber que costaba miles de dólares. Este meteorito cayó en 1930 cerca de una granja de Edmore, en Estados Unidos. El hombre compró esta propiedad y el vendedor le dejó una extraña roca la cual usaba para bloquear su puerta. Pero el granjero no le prestó atención hasta que decidió venderla unos años después a unos hombres en Michigan y se enteró de que este meteorito valía más de 100.000 dólares. El pico zapato, un ave con apariencia prehistórica, está siendo toda una sensación. Es un ave bastante desconocida y muy poco estudiada debido a que habitan en grandes e inaccesibles humedales. Además, están en peligro de extinción, existiendo apenas entre 3.000 a 5.000 ejemplares. Una de las cosas más curiosas de estas aves es que son las únicas en su género y familia, algo sumamente raro en el reino animal. Para poner un ejemplo, si el león fuese único en su género no existirían otras 38 especies de felinos como gatos, tigres, leopardos, pumas, entre otros. Puede medir hasta 1 metro y medio de alto y pesar unos 7 kilos. Son solitarios y tienen movimientos muy lentos que le dan la apariencia de una animación robótica. Para participar en la serie de Mandalorian como el villano principal Moff Gideon, el actor Giancarlo Expósito le pidió al creador de la serie, Jon Favreau, que le pusiera una capa a su personaje. Era su única petición, ya que quería usar una capa. Una investigación liderada por el Dr. Robert H. Smerling de la Universidad de Harvard cuestiona la necesidad de ducharse a diario y sugiere que este hábito se debe más a normas sociales para eliminar el olor corporal. El estudio advierte sobre el riesgo para la salud debido al uso excesivo de champús, geles y otros productos de limpieza durante la ducha. Sin embargo, la investigación no promueve la falta de higiene. Según el estudio, no hay un número específico de veces para ducharse, pero para la mayoría de personas sería suficiente con 4 duchas por semana. Este restaurante en Italia sirve aire frito a sus clientes. Sí, sí, aire frito. Este curioso postre es parte del menú del lujoso restaurante FIBA. Se puede pedir como área frita y se hace a partir de la piel de tapioca frita, que es bañada en gas ozono durante unos 10 minutos. El plato final es servido en algodón de azúcar con forma de nube, un poco de sal azul y se le vierte vinagre, lo que le da un aspecto de vapor. Este plato se sirve como un entrante gratuito para sus clientes. La carrera de tacones es un deporte que se celebra anualmente en diferentes ciudades de Rusia y también ha llegado a México, España y otras partes del mundo. En esta competición, mujeres corren con tacones de aguja de al menos 10 cm de altura. La verdad es que es un verdadero desafío caminar con esos zapatos tan inestables, imagínate correr con ellos. A pesar de las muchas caídas, los premios suelen ser bastante tentadores, aunque también conlleva un dolor de pies. La pista de aeropuerto de Gibraltar es de las más peligrosas del mundo, ya que atraviesa una carretera automovilística. Cuando un avión comienza un despegue o un aterrizaje, la calle es cerrada para evitar accidentes. Y para que un piloto pueda maniobrar en esta pista debe pasar por muchas pruebas, ya que se debe tener bastante experiencia y dominio de los controles de la aeronave. La región de Almería en España, a pesar de su clima seco, produce una parte muy importante de las frutas y vegetales que se comercializan en Europa. Usan métodos como tierra importada e hidroponía y es el lugar donde hay más invernaderos en el mundo. Hay tantos que incluso se puede ver desde el espacio. Te presento a tu próximo mejor amigo. Este es Patsy, un robot que es capaz de preparar 80 pizzas en una hora. Este curioso invento fue creado por un grupo de 28 ingenieros junto a los líderes de la pizzería Patsy en Francia. Hicieron falta unos 7 años para ver a este robot preparando y horneando diferentes tipos de pizza. El robot funciona de manera automática y es capaz de amasar, dar forma a la masa y hornear la pizza. Y solamente necesita ayuda para cortar los ingredientes. Michael Jackson era un maestro del disfraz. Para evitar el acoso de los paparazzis o fanáticos, el rey del pop debía disfrazarse cada vez que salía de casa. La primera vez que lo hizo fue en 1982, en un concierto con su primera novia donde llevaba una barba y un afro falso. Desde entonces fueron muchas de las veces que se ocultó bajo una máscara, unas gafas, prótesis o maquillaje, hasta su fatídica muerte en 2009. Incluso el cantante forzaba su voz para no ser reconocido. Científicos lograron acelerar la evolución de unos caracoles exponiéndolos al metal platino. Se desarrollaron sin concha o caparazón. Justo como las babosas que provienen de los caracoles. Los humanos no descienden de los monos, sino que comparten un ancestro común. Entre hace 5 y 8 millones de años, una especie de primate que vivía en África se diversificó en dos linajes. Uno que dio lugar a los chimpancés y el otro que dio origen a los seres humanos. Estos dos linajes evolucionaron por separado, desarrollando características diferentes. Los chimpancés se adaptaron a la vida de los árboles, mientras que los humanos se adaptaron a la vida en la sabana. Para publicitar la derrota de un adversario de gran importancia, los antiguos romanos construyeron estatuas en honor a Aníbal Barca, el general cartaginés que cruzó los Alpes y casi conquistó Roma. La marca de relojes de lujo Rolex y Tudor le pertenecen a la fundación Hans Wilsdorf, por lo que no puede dividirse ni venderse y no reparte dividendos. Tampoco tiene que pagar impuestos y las ganancias son utilizadas para apoyar iniciativas que ayuden al avance del conocimiento humano. Sin embargo, no se sabe exactamente cuáles son sus donaciones, ya que no están obligados a compartirlo. Él es Anthony Basterica, un artista que impresiona a todos con esculturas de animales hiperrealistas que hace con arena. Empezó a crear estas obras en 2010, después de un viaje a la playa con sus hijas. Para hacerlas, aprieta la arena y de allí hace algunas texturas en la escultura para crear el pelaje o arrugas del animal. También usa polvos de piedra y otros materiales que le permiten pintar la arena y darle un toque más realista. Hace 2.500 años, los persas inventaron un método para hacer y almacenar hielo en medio del desierto. Se llamaban yakshal. Son edificios con forma de cono unido por canales de agua subterráneos que aprovechaban el método de refrigeración por evaporación. Hasta la fecha, muchas personas utilizan una versión de este método. Solamente entre el 1% y el 3% de la población cuenta con un gen llamado HDS2, que regula la duración del sueño. Se descubrió inicialmente en una familia de dormidores cortos, quienes necesitaban menos sueño que el promedio. Estudios han revelado que este gen ayuda de manera óptima a la función cognitiva con tan solo unas horas de sueño al día. Esto ha llegado a investigadores sobre cómo manipular este gen para abordar problemas de insomnio y mejorar la calidad del sueño. Aunque pueda sonar bizarro, debido al cambio climático y a las constantes sequías que están sufriendo algunas de las principales zonas de cultivo de cacao, este podría dejar de ser viable en menos de 30 años. Es decir, que el chocolate podría acabarse en el año 2050. O al menos así lo asegura la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. ¿Te imaginas un mundo sin chocolate? A pesar de estar muy atrás en la clasificación, el australiano Stephen Bradbury ganó la medalla de oro en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de 2002. Esto pasó porque todos los competidores que iban delante de él se cayeron en los últimos metros. Y pasó algo similar en las dos carreras anteriores a la final. Te presento al lagarto armadillo, un reptil que tiene cierto parecido al de un dragón. Este pequeño animal tiene un cuerpo que parece una armadura y eso es lo que le da ese aspecto escamoso que recuerda el de los dragones. Además, con esta armadura puede protegerse de otros animales que acechan en Sudáfrica, que es su hábitat natural. Pero por desgracia, este pequeño amiguito se encuentra en peligro de extinción. El 5 veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, hace que sus empleados firmen un contrato que incluye una cláusula estricta de confidencialidad sobre su vida privada hasta el más mínimo detalle, ya sea su chef, su abogado o otros empleados. Todos deben firmar un acuerdo de no divulgación de por vida. Esta cláusula tiene una vigencia de 70 años, incluso después de que dejen de trabajar con él. Esta medida tiene como objetivo proteger la privacidad de su familia incluso después de la partida del astro portugués. Chris Hemsworth, famoso por su papel protagonista como Thor en las películas de Marvel, recibió información de último minuto sobre una escena post-créditos en la que tendría que besar a Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Sin embargo, tuvieron que buscar un doble para reemplazar a Natalie, ya que no estaría presente en el día de la grabación. Fue Chris quien tuvo la última palabra para la elección del reemplazo. Pasaron por el proceso de audición modelos y muchas actrices, pero al final el actor hizo una brillante elección. Sugirió a su esposa, la también actriz Elsa Pataki. Curiosamente, Elsa tiene una complexión muy similar a la de Natalie Portman. Después de pasar por el proceso de maquillaje, Chris terminó besando a su propia esposa en el final de la película. En el 2021, Apple reportó que ganó 14.000 millones de dólares de ingresos por los juegos móviles que ofrecen en la App Store, de lo que ganan un porcentaje por cada transacción. En ese año obtuvieron más ingresos que Nintendo y Microsoft, a pesar de no ser una compañía dedicada a los videojuegos. La traducción literal en chino mandarín de la muralla china es la Ciudad Larga. Para producir un kilo de miel, las abejas deben visitar aproximadamente un total de 1.440.000 flores. Este trabajo lo hace un grupo de alrededor de 200 abejas obreras durante toda su vida, que es de más o menos entre 30 y 60 días. Cocinar y comer en la Antártida es todo un reto, ya que todo se congela en cuestión de segundos. Por el frío extremo de la zona, que puede bajar a menos 57 grados, comer al aire libre es imposible e incluso peligroso. Ya sea un plato de pasta o hasta unos huevos, todo se congela al instante. Así que la única forma de comer en esta parte del mundo es dentro de refugios donde la temperatura es más alta. La palabra hipopótamo viene del griego hipos, que significa caballo, hipótamos, que significa río. Por lo que el nombre de hipopótamo sería el equivalente a caballo del río. Se comprobó en un estudio que las vacas pueden producir del 3% más de leche si escuchan diariamente música tranquila y lenta. También les pusieron música electrónica y heavy metal, pero no les gustó tanto. Esto que ves en pantalla es la silueta de un dragón formada por drones durante un festival de China. Este baile tecnológico se realizó en Shenzhen, China, durante el Dragon Boat Festival del 2023. En él, miles de drones se coordinaron para formar la figura de un dragón con luces LED de color rojo, amarillo y azul, y el resultado es simplemente espectacular. Las personas originalmente utilizaban pan para borrar las marcas de lápiz, pero en 1770 el químico, teólogo y filósofo inglés Joseph Priestley accidentalmente tomó una pieza de caucho en lugar de pan y vio que era muy efectiva, inventando así los borradores de goma. Fue así que los borradores, fueron creados para borrar errores, pero nacieron de uno de ellos. Hey, si has llegado hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente vídeo. Los colibríes pueden alcanzar velocidades que equivalen a recorrer en un segundo una distancia 400 veces mayor que su propio cuerpo. En ese sentido, la velocidad que alcanza con respecto al tamaño de su cuerpo es mayor que la de un avión de reacción. ¿Sabías que existe una raza de gallinas con patas extremadamente grandes? Son las gallinas Dong Tao, una raza única de Vietnam conocida por sus grandes patas que abarcan hasta una quinta parte de su peso. Son robustas, con muchos bultos y con escamas rojas, y suelen ser vendidas hasta en 2.000 dólares, ya que criarlas y cuidarlas es bastante costoso y complicado. Por eso, la carne de estos animales es mayoritariamente servida en restaurantes lujosos. ¿Alguna vez has sentido gusto por el olor a gasolina? Acorde a una teoría científica, el benceno y otros hidrocarburos contenidos en la gasolina, cuando se inhalan a cierta distancia, tienen un efecto supresor sobre el sistema nervioso, lo que resulta en una sensación de euforia temporal, incluyendo la actividad de la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la recompensa del cerebro. El cabello de una persona es tan fuerte que podría sostener el peso de hasta 12 elefantes, aproximadamente unas 12 toneladas. Esto es gracias a la flexibilidad y fuerza combinada con los más de 100.000 cabellos que hay en la cabeza en promedio. ¿Sabías que el actor Steve Buscemi fue bombero en la ciudad de Nueva York? Antes de dedicarse a la actuación, trabajó en la División 55 de Manhattan. Se presentó a una convocatoria para entrar al departamento de bomberos cuando dejó la escuela y trabajó como bombero desde 1980 hasta 1984 y luego se dedicó de lleno a la actuación. Aunque en el atentado de las torres gemelas en 2001 se ofreció como voluntario y volvió a trabajar en su antigua profesión durante 12 semanas. ¿Sabías que las camisetas fueron inventadas para los solteros que no sabían pegar botones a sus camisas ni usar agujas? Tanto fue el éxito inicial que para 1913 la Marina de los Estados Unidos incorporó las camisetas blancas sin botones como parte del uniforme oficial. Y el aclamado actor Marlon Brando fue quien popularizó este atuendo en la cinta llamada Streetcar Nimitz Desire en 1951 o mejor conocida como un tranvía llamado Deseo. ¿Quién hubiera dicho que se inventaron por esa razón? Este es el único líquido que puedes respirar sin miedo a ahogarte. Se llama perfluorocarbono y es un compuesto químico único del que se puede extraer sus gases con más facilidad que el agua. Cuando he respirado los pulmones son capaces de absorber el oxígeno y el dióxido de carbono en él. Algo que no sucede con ningún otro líquido. En FIFA 2001, un videojuego de fútbol lanzado por EA Sports en el año 2000, se utilizó una característica única en los CDs de PlayStation 2, el Scratch y Sniff. Una tecnología que permite liberar olores al rascar la superficie impresa. En este caso, algunos CDs del videojuego contenían un área específica en el lado del disco que al ser rayada o flotada, emitía un olor a césped fresco simulando la experiencia de un campo de fútbol real. Hay una anécdota que dice que cuando el gobierno de la India era controlado por el Reino Unido, se instauró una recompensa por cada cobra venenosa que se capturara, ya que querían eliminarlas. Pero esto tuvo un efecto contrario. La gente comenzó a criar y multiplicar cobras para tener el dinero de la recompensa. Y como resultado, la población de cobras salvajes aumentó. Conoce a Loki, un perro de terapia que terminó su doctorado. Este simpático rottweiler de 5 años se graduó de su entrenamiento como perro de terapia en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Su tutora comenzó sus estudios en la universidad cuando adoptó a Loki, así que mandó a su peludo amigo al curso de perros de servicio para que sirviera como perro de terapia en el hospital. Finalmente, en junio de 2023 se graduó y obtuvo el doctorado. ¿Es verdad que el sol es amarillo? En realidad es de color blanco y aunque es poco intuitivo porque ilumina de color amarillo es de color blanco porque emite luz en todos los colores del espectro. Vemos a nuestra estrella de color amarillo porque la atmósfera distorsiona la luz que llega hasta nosotros. Por eso cuando está alto en el cielo lo vemos amarillo y cuando está abajo lo vemos anaranjado. Porque mientras más alto está, menos atmósfera tiene que atravesar su luz y menos distorsión existe. La máquina de arcade más grande del mundo tiene una dimensión de más de 4 metros de alto y casi 2 metros de ancho. Se encuentra en las instalaciones del MATLAB en la Torre Owlet en Zaragoza. Puedes jugar al Tetris recogiendo una moneda gigante en la recepción del centro de entretenimiento. Además hay una variedad de más de 150 videojuegos distintos para elegir. El segundo planeta del sistema solar, Venus, es el único planeta en nuestro sistema solar que gira en sentido horario. Es decir, en dirección opuesta a la mayoría de los planetas incluida la Tierra. Su movimiento retrógrado es un fenómeno único y está asociado con su historia de formación y evolución. Venus es un mundo fascinante con una atmósfera densa compuesta principalmente de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico, lo que crea un efecto invernadero extremo y una superficie abrasadora con temperaturas que supera los 450 grados. Su estudio es clave para entender mejor los procesos atmosféricos y la evolución planetaria. Existe la extendida y errónea creencia de que los bosques son los principales productores de oxígeno en nuestro planeta. Sin embargo, aunque los árboles desempeñan un papel fundamental en la producción de oxígeno en la Tierra, los océanos son realmente el pulmón de nuestro planeta. Cubren más del 70% de la Tierra y producen aproximadamente el 50% de oxígeno que respiramos. Este proceso ocurre gracias a las pequeñas plantas marinas llamadas fitoplacton, que realizan la fotosíntesis y liberan oxígeno al ambiente. Este es un portal que une Polonia con Lituania. Pero no te confundas, en realidad no se puede atravesar. Quienes se paren frente a este portal podrán ver las calles y personas que están del otro lado como si fueran a videollamada. En realidad se trata de una pantalla que cuenta con una cámara HD y conexión a internet que conecta a la ciudad de Lublin en Polonia y Vilna en Lituania. Fue construida en 2021 por un grupo de ingenieros de la Universidad de Vilna. Y esto ha sido todo por hoy. Aquí te dejo más vídeos para que sigas disfrutando de más datos curiosos. ¡Hasta la próxima!